Muchas gracias. Creo que todos nos encontramos satisfechos de lo que hemos aprendido hoy día. ¿Cuál es nuestra labor? Difundirlo, replicarlo. Nuestros amigos, primos, compadres, vecinos, todo, redes sociales, llamadas por teléfono, nuestros familiares. Tratemos de llevar a la mayor cantidad de niños a los centros de salud, a los establecimientos y sobre todo también ese mismo trabajo de comunicación con todas las personas para poder hacerles saber lo importante que es continuar con el tratamiento. El mensaje más importante del día de hoy es que son los padres los llamados, los obligados a llevar a los niños a los centros de salud a que se les practique estos tamizajes. Y son los llamados y obligados a hacer o aplicar correctamente el tratamiento. Y son los llamados a cambiar los hábitos en la forma de cocinar. Estamos aprendiendo aquí cuáles son los alimentos que debemos priorizar. Esa es nuestra labor. No somos uno, somos muchos, somos miles. Y ahora a través de las cámaras del Congreso a quienes han podido observar, hemos conocido de manera directa que este examen no toma ni cinco minutos. Serán los profesionales de salud los que se encarguen de convencer a los niños porque siempre el temor los va a abordar. Pero si se trata de tiempo de los padres es muy poco. Pero es grande la responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros. Y nosotros desde el despacho de la congresista Jenny Vilcatoma nos sumamos en esta gran campaña para coadyuvar en la lucha contra la anemia salvando a nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, en este encuentro con los ciudadanos se ha reconocido entonces a enfermeras, enfermeros, médicos, asistenciales que muchas veces prestan la ayuda a los pacientes en diferentes hospitales, así como también se ha podido mostrar este método rápido para poder conocer el grado de anemia en los pequeños. Un evento de encuentro con los ciudadanos de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Una pausa, nos reencontramos el día de mañana. Ya viene Elsa Inés y Turrega Sendoya en la tarde. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!